¡Hey Westman! ¿Qué pasa amigos? Bueno, ya hemos terminado un par de series, la última vez hemos terminado el Death Synchronization, ¿sí? Y ahora, pues vamos a empezar con este juego, Assassin's Creed Chronicles, China. Bueno, no sé muy bien cómo funciona el rollo, ya veis, simplemente he configurado, es que no he configurado ni los botones, simplemente el interfaz. Pues nada, opciones, controles... A mí no me gusta hacer estas cosas, lo que vamos a hacer, lo que hago siempre, es que cojo un juego del tirón a hierro, y no me dejo jugar otra dificultad más, me cago en la puta. Bueno, normal, bueno, normal, 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 que empecemos normal. Han pasado dos años desde que San John líder de un grupo en uno, y yo, leenlo vosotros. Han, ¿no? Han, ¿no? Han, ¿no? Han, ¿no? Pues eso, lo voy a usar ahí. Leís. Where's the rest? Oh, my God. Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Te has llegado a alguien que solo era un concubino. Te voy a preguntar, assassino. ¿Qué es esta caja? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su propósito? ¿Por qué continúe a nos resistir? Mira a ti alrededor, nadie viene. ¡Vamos! No hay que escapar. No hay que escapar de aquí. Si quiero escapar, estoy exactamente donde quiero estar. ¡Tiena arrogancia! Mi propio chino te hará hablar. Déjame probar. No hay que escapar. No hay que escapar. No hay que escapar. No hay que escapar. ¡Toma en toda la boca! ¡Ahora ponte chulo asqueroso! Te parto los dientes. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! 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 Muy bien! ¡R-T! T, t, what? ¡R-T! Vale. De atrás. A pasa, R-T para correr. Fijatillo trasero derecho. A para saltar. Y L para subir. Efectivamente. Tutorial. ¡Ay! RH desde la izquierda, a través,latrack. Vale. ¿очку? Vale, vale, de acuerdo Luego le daré el cuerpo al perro Vale, tenemos que dar pulsado a la L Y a correr Vale, pues no sé, no sé Tenemos que buscar al investigador Vale, este juego mola porque es Es un estilo al... Es un estilo a lo que era antiguamente El... ¿Cómo se llama, tío? El príncipe de Persia, Príncipe Persia Así que mola, tío, a mí me gusta, me gusta este rollo Vale, puedo saltar Vale, es fácil, vamos, no tiene mucha historia Es básico, es básico Vamos, como toda la vida Vale, ahí hay que entrar algo O miramos arriba a ver qué hay Vale, algo de Animus o algo raro hemos cogido Ah, vale, vale, vale Pero yo quiero matarlo ¿Quiero matarlo? Tío, quiero matarlo Vale 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 Soy el amo, tío Soy el amo de los asesinos Oh, sí Vale ¿Qué? No Vale ¿Qué es lo que pasa? Por la boca Por la boca Podéis creer que no me acuerdo Cuando se subió en intensidad ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí habrá que matar Efectivamente Al carajo ¿No va? Hola, no va, no va, no va Bueno, voy a quitar el cuerpo de en medio No me deja No me deja Empezamos con las historias raras De los buis ¿Eso, tío? No puede ser Bueno, pues Pues no me deja No sé qué coño pasa Vamos a pirar Y así eso Volvemos de nuevo No sé qué coño No sé qué coño vale tiene cojo cuerpo tío madre mía con Gracias. Tenéis que hacerlo más rápido, ¿vale? Porque si no... ¡Jodido! Vale, cojo esto. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, no es tan complicado, la verdad. Espero que se den la vuelta, esperamos que se den la vuelta y... Lo esperamos aquí dentro. No vamos a matar a ninguno de los dos, vamos a salir corriendo. Hombre, ahora por fin... Ahora sí me deja interactuar lo que antes no me dejaba, ¿vale? Es decir, para arriba, de la izquierda de toda la vida. Tengo que llegar allí. Vale, pues vamos a gritar aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Lo veo complicado, lo veo muy complicado ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco, tío? ¿Qué pasa? ¡Joder! 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 ¡La puta dinámica! ¡Hostia! Bueno, eh... Se nota que es la primera toma de contacto, ¿verdad? No puedo atacar Entonces, ¿para qué coño quiero tener algo? No, no, no entiendo, tío Me está rayando de loco Vale, ya ni más Es jodido, eh... Es jodidillo la primera vez Bueno, es un poco jodido, la verdad Porque no... no... no iban a por ti No vienen a por ti Ahora sí tenemos, vale Vale, si dejáis pulsado no vale, vale Tenéis que interactuar en el momento Esta vez, cuando bloqueas el perfilador Perfecto Esta tática también es buena para escapar de la combate ¿No? Un saludo Un saludo ¡Muy bien! Las atacaciones suelen ser rápidas Pero... Un saludo 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 De acuerdo ¿Hechos de la muerte? Las Filipinas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Recarado María Buena También se puede hacer el ataque fuerte Después de bloquear Vale Calaver encontrado, venga Venga Pues, vamos a ver Sí, esto ya lo hemos hecho antes Bueno Película Venga, vamos para allá Eh, no quiero irme Esto parece que será para finalizar Seguramente el nivel Así que No Porque quiero rescatar Que es la misión Secundaria Vale ¿Quién la tiene? Efectivamente, el de amarillo Pues nada, vamos a por él Vale Vale Perfect Eh, ahí hay algo que me interesa Como un animus o algo Vale, tenemos otro de nuevo Cogemos esto Y subimos Vale Vale Pues a ver Cómo lo hacemos Vale 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 Pues simplemente Este juego Se trata de hacerlo Con calma Es decir Todos los assassins La mayoría de misiones Son con calma Pero este en concreto Pues más Más porque Sí, porque más Porque trata de eso De ir lento Vale Vale Asesina Vale Pues ya tenemos La llave Venga Para abajo Eh ¿Qué pasa, tío? Vale Ya me he dado cuenta Vale Ya sabéis Y ahí Yo creo que podemos bajar No Pero no hay nada Pues nada Nos vamos Y creo que terminamos ya La misión O tutorial Venga De nuevo Ya lo hicimos Bueno Aquí hay algo ¿No? Aquí hay un hippie Que nos va a echar la bronca La vamos a matar Oh my god Es... Die. ¿Dónde está la caja que has tomado? No puedo ir a tu sitio. ¡Asaacín! Uno de tus hermanos de tu hermanos debe tenerlo. No importa. Yo encontraré la caja y lo retiraré de su ruido. ¿Sabes lo que es la caja? Sé que es lo que se perdió. ¡Qué naivoso! Pensando que puedas retirar la caja. La caja. Pensando que me matará cualquier cosa. Matar a solo uno de ustedes no me dará la venganza. Tú eres el primero de los tigres a caer. Pero no serás el último. No serás el último. Bueno. Bueno. Puntuación máxima conseguida 1300. ¡Hombre! ¡Hombre! Para ser, para ser. La primera vez que jugamos. ¡Bueno! ¡Está bien! Tú sabes. En barra de salud de Shaoyun. Aumenta el punto adicional. ¡Perfecto! De nuevo escondrijo mueve en dirección deseada y pulsa A para mover rápidamente al siguiente escondrijo. Vale. Selecciona el cuchillo arrojadijo. Selecciona el cuchillo arrojadijo. Pulsando. Apunta también. Cuando quiera lanzar el cuchillo. Selecciona el dardo sonoro. Izquierda. Apunta manteniendo. Vale. Eso ya lo vamos viendo en acción. Este fue una vez un lugar seguro para los asasinos. Los tigres de San Giong se vieron hasta el final de eso. Las fuerzas nos sorprendieron y nos sorprendieron. Todo solo eliminando la fraternidad. La muerte de Gaofeng enviará un mensaje a los templos. Los asasinos han vuelto. Han vuelto. Perfecto. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí en la primera misión o tutorial. Creo que sí. Que es la primera misión y tutorial. Así que nada. Vamos a intentar hacer una serie de esto. Vamos a intentar pasarlo en lo completo. Y vamos a intentar coger todas las cosas posibles. Y bueno. No sé si va como los otros asasinos de aumentar valores del personaje. Pero vamos a intentar completarlo al 100%. Así que nada amigos. Espero que os esté gustando. Sirviendo. Ayudando. Y manita hacia arriba. Y suscribiros. Nos vemos. Nos vemos.